Vamos a presentar lo último de la tarde, investigadores de la división de Heldip en el interior de un parqueo de un restaurante de comida rápida. Vean ustedes lo que ha pasado, ahí tenemos las imágenes. Este restaurante está sobre la avenida Bolívar en la zona 3, han capturado, se reporta la aprehensión de dos hombres y la incautación de cuatro paquetitos con marihuana. Eso es lo que ha pasado prácticamente en el interior del parqueo, en el estacionamiento de uno de los restaurantes de comida rápida ubicados en la avenida Bolívar de la zona 3 de la ciudad capital. Así que ahí está el reporte, se captura a estas dos personas, dos jóvenes, y se les incauta estos cuatro paquetes con aparente droga denominada marihuana.